bienvenidos a un segmento más de cuchareando con bar restaurante el único el único acompáñenos a degustar un delicioso plato me encuentro en el bar restaurante el único me he pedido un combo único más un mojito así que ya se me está haciendo agua la boca así que a degustar al fin llegó la comida así que ya tengo mucha hambre y me puede gustar es el combo único que me que me acabo de pedir obviamente para acompañado un mojito también está con los camarzón salsos unas papasas y unas alasas y una buena salsa para acompañar para acompañar este delicioso plato bienvenidos a un segmento más de cuchareando con bar restaurante el único cuento a los amigos sobre su restaurante cuál es el secreto de su sabor porque ya si probamos una tapa y las papas están buenas bueno más que todo el secreto es ya del cocineros lo que pone el cocineros ya el secreto porque nadie quiere sorprender también a la novia pero puede traerla puede disfrutarlo sus amigos su familia mira ahorita que usted solo cuando usted traiga la novia tenemos promoción de cocteles ya sea mojito michelada cuba libre pero está excelente bueno y son sabrosos un poco más sobre sobre el origen de los productos son frescos sus productos que utilizan para todas las palabras han comprado para el día sea así vamos a trabajar un día con camarones lo compramos para el día y trabajamos con el camarón igual tenemos una variedad de platos ya sea la parrilla tenemos parrilladas carga asada tenemos cerros tenemos res contamos con pechuga tenemos una gran variedad de camarones salteados al coco pero de brochetas tal vez si desea probar contamos con alitas hamburguesas y una diversa en cócteles es la comida que preparan en el bar restaurante único lo pueden hacer bajo la aplicación de libreando libreando es una aplicación que está disponible para la play store los precios del bar restaurante único son súper 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 cómodos ustedes van a comer muy bien con con poco dinero y la comida es buenísima en donde está ubicado el bar restaurante único para que la gente pueda venir o hacer pedidos para a domicilio estamos ubicados en la presidente modero y juan jaramillo en la 564 o si no se está estamos en el justo en el edificio pacífico ahí nos puede localizar nos puede encontrar estamos con una gran variedad lo que es a la parrilla tenemos carne de res tenemos cerdo contamos con pechugas de pollo y tenemos una parrillada que está muy buena y tenemos promociones tenemos promociones lo que son en comida cócteles si desea contactarnos directamente en la descripción está debajo del vídeo están todos cordialmente invitados pueden venir con amigos familias a compartir un agradable momento tenemos promociones lunes miércoles y viernes si quieren saber más de ellas están en nuestros en nuestro whatsapp como ya les había dicho estamos dedicado a la presidente borrero y la juan jaramillo están todos invitados muchas gracias por confiar en delibereando y gracias a todos por ver este vídeo y no olviden suscribirse y aquí abajo estarán todos los datos de bar restaurante el único y también de la aplicación delibereando para que todos se descaren y puedan hacer uso de la misma gracias le esperamos amigos les invito a que se descarguen la aplicación delibereando la misma que está disponible en la play store delibereando es una empresa de entrega de servicios domicilios les invito a que sigan viendo cuchara blogs para entender un poco más de qué se trata delibereando